Privet, ¿cómo va eso? Algunos me habéis preguntado cómo va el tema de los besos en Rusia, si se besa o no se besa cuando se conoce a alguien, ¿qué hay de esos besos de los líderes soviéticos y eso se practica ahora mismo o no, o está mal visto? La verdad es que es algo que puede llegar a confundir, incluso si vais a Rusia muchas veces cuando conocéis a una chica o un chico joven os pueden decir no me des un beso, no me des dos besos, me tienes que dar tres besos porque esa es la manera rusa de hacerlo. Bueno, ¿hasta qué punto esto es tradicional y dónde está su origen? Hoy como vamos a hablar de un tema así bastante romántico, pues he decidido que vengáis a pasear conmigo a los jardines de Monforte en Valencia, que es un sitio muy chulo. Esto de los besos en Rusia, los tres besos, uno a la izquierda, otro a la derecha, otro a la izquierda y ya directamente en los morros, pues es algo que se remonta a las primeras décadas del cristianismo en Rusia, pero no era así siempre. Antes, en la Rusia pre-cristiana, en la Rus, pues parece, y es muy complicado realmente porque los documentos de aquella época pues no dan mucha información, que se solían dar algunos besos en la frente o en el puño en señal de respeto. Por cierto, vamos a entrar aquí a un arco de bugambillas muy típico y muy bonito. La verdad es que este sitio está muy chulo. Bueno, como decía, realmente es la cultura grecolatina la que empieza a extender esta costumbre de los besos por estas tierras y especialmente pues bizancio, ¿no? Parece que en los primeros años del cristianismo en Rusia había varios tipos de besos. Realmente no estaba tan extendido, pero sí que parecía que había un tipo de beso que se llamaba como diplomático, ¿no? Donde se daba un beso en la mano o incluso en los pies de un monarca o de un gobernador importante. También pues había un tipo de beso que se solía dar entre autoridades y súbditos, ¿no? Parecía que el súbdito daba un beso en el pecho y pues el que estaba por encima le daba un beso en la frente o en la cabeza. Y luego estaba lo que conocemos como ese beso de tres fases, ¿no? Que es el ruso, ¿no? Como os decía, hay mucha discusión sobre si realmente el tercero acababa en la boca o no. Pero lo cierto es que se aplicaba mucho al ámbito religioso, ¿no? Y esos tres era porque era una señal de la Santa Cruz. Tanto en época cristiana como en época precristiana, para el ruso, el huésped, el invitado, era algo muy importante. Era una señal del destino y según viniese, según se quedase, según se fuese, pues así iba a ir el destino de la familia. Así que era muy importante recibirlo bien, tener esa hospitalidad de la que ya os he hablado en alguna ocasión. Y el tema de los besos era algo muy típico. Esa tradición sigue quedando bastante, especialmente cuando hablamos de gente que no se ve mucho tiempo. Y la verdad es que, como os decía, esa tradición pues se sigue conservando tanto en pueblos como, bueno, entre gente bastante tradicionalista o entre gente religiosa. El caso es que parece que esa tradición de los besos empezó a desaparecer un poco de Rusia. No solo en Rusia, sino también de Europa. Y esto es debido, pues, a todas las epidemias que había de peste. Y parece que, pues, sobre el siglo XV empezaron a prohibirse todas las manifestaciones, ¿no? De besuqueo y tal. Y ya sería mucho después, ya con el reinado de Pedro I, cuando empezaron otra vez a retomarse unas modas europeas que ya estaban volviendo a aceptar esos besos, sobre todo entre la aristocracia. Y hasta qué punto eso, pues, permeabilizaba y llegaba a otras capas de la sociedad, desde luego no está demasiado claro. Parece que esta idea coge más fuerza en época soviética, ¿no? Paradójicamente, aunque esos tres besos, pues, tenían origen en la iglesia ortodoxa, se retomó ya desde Lenin y Stalin, porque era una manera como de decir, bueno, así se besaban antes los aristócratas, así que ahora se va a besar así todo el pueblo, ¿no? Entonces empezaron como a promover esto en carteles. Son muy famosos los besos de Stalin con, por ejemplo, otros líderes o con pilotos. Y es curioso cómo, por un lado, en la Unión Soviética estaba ese beso fraternal soviético. Bueno, me estoy metiendo aquí. No sé si debería. Pero vamos, bueno. Y en Asia, en cambio, en China, en la China comunista, se extendió aquello del abrazo fraternal. O sea, ellos no son tanto de besos. Entonces, en aquella época, digamos, que unos tenían el beso fraternal, otros tenían el abrazo fraternal. Y es que, pues simplemente ellos se daban besos, los chinos, con otros líderes de la Unión Soviética. Vale, hasta ahí vale. Pero entre ellos mismos, pues solo un abrazo. Y es curioso cómo durante toda la Unión Soviética, especialmente durante la Guerra Fría, pues digamos que los analistas de fuera de Europa y de Europa empezaban a analizar todos esos besos, cómo se besaban, ¿no? Esos kremlinólogos, creo que se diría, cómo estudiaban en esos gestos, porque claro, eran tan cerrados que tenían que estudiar en las fotos que aparecían en los despachos, en las pequeñas imágenes que llegaban de la Unión Soviética, cómo realmente, qué relaciones había entre los países, ¿no? Esa era una manera más de estudiarlo. Mira qué bonito. El líder soviético más famoso por sus besuqueos fue Brieschnev, que acuñó el término del triple Brieschnev. Y es que le gustaba mucho besuquear de esos besos de izquierda, derecha y en todos los morros con muchísima pasión. Es muy icónica la foto y el beso que tiene con su homólogo alemán. Pero bueno, la verdad es que en aquella época, desde los 60 hasta principios de los 80 que gobernó Brieschnev, pues era la comidilla el tema de los besos, porque los daba tan fuerte que a la gente le asustaba un poco. De hecho, cuentan que Tito, el yugoslavo, pues a una vez vería si necesitaba sangre de besarle así con tanta fuerza, ¿no? Y había gente, había líderes que los iban huyendo un poquito, ¿no? Los asiáticos sobre todo, pero también, por ejemplo, cuentan que Ceauchescu, que tenía un poco de paranoias a las bacterias y al tema de la limpieza y supongo que a mil cosas más, pues le estaba todo el rato intentando hacer la cobra. Y otro personaje, por ejemplo, Fidel Castro, que era muy macho de él, pues cuentan que salió de su avión a recibirle directamente con un puro habano, con un cigarro, para no tener que darle ese beso, ¿no? Y yo creo que Brieschnev en realidad es el causante, ¿no? De esas portadas y de esa imagen internacional del beso del líder soviético, ¿no? Hoy en día no es tan normal. Se ha visto en algunos casos, por ejemplo, que algún veterano, ¿no? En el antiguo estilo soviético, pues le dé un beso, ¿no? A Putin. Pero desde luego no es algo habitual. Y por supuesto no está generalizado, no es nada recomendable dar besos, salvo situaciones específicas como fútbol o alguna cosa así. Alguien que esté muy borracho y que no se haya visto en mil años, es posible que os dé un beso en la boca en Rusia, pero no es lo común, se puede malinterpretar y... Tenerlo en cuenta. Es verdad que este gesto de emoción así espontánea, este beso en la boca, puede ser más típico, por ejemplo, entre mujeres en Rusia. No sé si recordáis en 2013 que hubo un campeonato de atletismo donde dos atletas rusas estaban en el podio y se dieron un beso en la boca y entonces digamos que la prensa occidental empezó a ver eso como quizá una protesta contra las leyes, antropropaganda gay de aquella época y entonces ellas lo negaron todo, ¿no? Incluso se sintieron ahí todas a heridas porque era como, no, ¿qué estás diciendo tal? La verdad es que no tiene ningún componente, obviamente, gay y es bastante más típico entre mujeres y es que son muy clasicones, ¿no? El caso es que también es típico de una madre a un hijo, por supuesto, es típico un beso en la boca, obviamente, entre parejas, ¿no? Y quizá no se vean tantas parejas besándose en la calle, no es algo tan común como en otros países, excepto en la generación joven. El caso es que si tú conoces a un ruso o a una rusa, a ver, entre dos hombres normalmente lo típico es darse la mano, ¿no? Es muy importante mirar a los ojos directamente para casi cualquier cosa que hagas con otra persona en Rusia, está bastante mal visto brindar, por ejemplo. Si conoces a un chico o una chica, eres del sexo opuesto en Rusia, es bastante típico, no te sorprendas, si simplemente la gente se queda, digamos, un poco separadas y simplemente hacen así, como, ya está, ya te he reconocido. Los besos entre amigos del mismo sexo, de diferente sexo, pues también ocurre. Pero es verdad que cuando la gente ya es bastante conocida y ocurre mucho más en gente joven, ¿no? Las dos o tres veces de conocerse, pues ya se dan un solo beso en la mejilla, ¿no? En la parte izquierda. Y entre gente más mayor, pues ya cuando se conocen un tiempo, ¿no? Obviamente, o son familiares. Hoy en día, el tema de los tres besos rusos se practica en un contexto eminentemente religioso, ¿no? O como os decía, pues para quien guarda la tradición en los pueblos, en el sentido de acoger al invitado o alguien que no se ve en mucho tiempo. Para la propia iglesia, pues ha sido un poco problemático durante esta época de pandemia, porque ellos están acostumbrados a darse esos besos entre los propios religiosos, o en algunas ceremonias entre los fieles, y también es muy típico besar lo que son las reliquias, que a veces, pues, se siguen llevando de iglesia a iglesia y se crea una especie de evento donde la gente va a ver esas reliquias y las besan. Y también está el tema de besar a los iconos, que es algo, pues, muy emblemático de la fe ortodoxa. Y eso ha creado, pues, algunos pequeños problemas, porque al principio la iglesia ortodoxa se negaba a que los fieles dejaran de besar a los iconos va a tener que tener un cuidado especial y desinfectar todas esas zonas que se suelen besar en los iconos. Y, bueno, al final han tenido que dar su brazo a torcer y ahora, pues, van a besar a los iconos y cada dos por tres, pues, tienen que limpiarlos. Mi consejo, si conocéis a un ruso o a una rusa, es que en el tema de los saludos, pues, os esperéis un poquito a ver cuál es la etiqueta de esta persona, de su creencia, o incluso de su república o su etnia, porque, como ya sabéis, pues, hay repúblicas que son de mayoría musulmana y ahí los besos entre hombres y mujeres están peor vistos, los besos en la mejilla entre hombres pueden estar mejor vistos, o tenemos a los esquimales, que efectivamente se dan besos con la nariz o se dan con un puño en el pecho. Estos leones, por cierto, son los que iban a ir en el Congreso de los Diputados de España después de unos de yeso que se fundieron muy rápido, pero se ve que eran demasiado pequeñitos para las leches que se iban a pegar luego, así que al final, pues, tenemos los de bronce de Doiz y Velarde, que son los que conocemos, pero estos iban a ir ahí. Un último consejo antes de acabar el vídeo, y es que si estáis, por ejemplo, en el arco de una puerta como este y vais a saludar a un ruso, no podéis, no podéis dar la mano, no podéis besar, os vais a tener que esperar un poco, vais a tener que entrar dentro de la casa. En parte, esto es por la creencia en los duendes del hogar. Hay algunas fuentes que dicen que los duendes se ponen un poquito celosos si saludas antes al dueño de la casa, antes que a ellos, que son los verdaderos dueños de la casa. Así que, ya lo sabéis. Bueno, gracias por llegar hasta aquí, y besos a todos. Gracias.